Hola entrenadores, ¿cómo están? Ha empezado la Copa Pasión y hoy les traigo un señor equipazo que nos llevó hasta rango experto en la cuenta de Manuel Equipo recomendado por nada más y nada menos que el jugador número uno del mundo actualmente en el ranking de la Go Battle League Wade Tharsen que de hecho ha ocupado este puesto por los últimos 3-4 días de forma consecutiva así de roto está nos tuvimos que poner en contacto con él para ver si podía recomendar más que nada a todos ustedes un equipo factible, viable, buenísimo para llevar en el meta actual y dio muchísimos resultados team conformado si ya pudieron notar por el lead de Alomomola cambio seguro Silvion con el básico de ataque rápido que lo convierte en un Pokémon mucho más spammer y además para rematar tenemos a Ariados en el primer combate el mejor lead no era de nuestra manera porque había enfrente un Lickitung de todas formas intentemos jugar a ventaja de escudillos el rival llevando una estrategia doble agua ya nos había mostrado Alomomola ahora saca a Milotic y es momento de que Ariados empieza a spamear empiece a lanzar que los plancha que los veneno X bla 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 lo que carga no es normal ojalá en un futuro no tan lejano Wayzarsen nos pueda grabar unas partidas ya así de otro nivel de enfrentando a los mejores del mundo de Go Battle League en esta ocasión no pudo ser si se fijaron bien en la conversación nos había dicho que el tiempo de espera para valga la redundancia esperar un combate es eterno es muy muy complicado se tardaría muchísimo en grabar no siquiera solo un set tiene sentido no no es como a nosotros los mortales que un combate tú le aprietas ir al combate y te sale ya en 5 segundos no señores allá tienen a veces hasta tiempo de espera de una hora para encontrar rival por ello preferí yo grabarlos con la cuenta de Manuel simplemente usando el equipo recomendado por el top 1 y tan tan nos llevamos la primera victoria vamos a la segunda partida pésimo Elite Electro de Hisui Harkonterea a Lomomola se está quedando veamos cuánta vida nos puede quitar el voltio cruel nos deja a un tercio un cuarto y ahora se viene la vaca Lola nos vamos por la fuerza lunar ya le quitamos más de mitad de vida en la carrera justo antes de que podamos lanzarla así con carga la vaca Lola nos presiona aventando el golpe cuerpo tenemos que cubrir porque mi intención estoy de acuerdo que no voy a recuperar el cambio la vaca es mucho más spammer que nosotros pero al menos intentarle quitar un escudo ayudarle al área 2 más adelante a lo que sea que se vaya a enfrentar dejamos pasar el posible rayo de Miltank nos quita tercio de vida ni tan mal no puede llegar al golpe cuerpo y ya estoy cambiando apretándole al área 2 vamos a enfrentar un Medichamp un match algo complicado tenemos la plancha daño neutro le bajamos el ataque resistimos el básico pero 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 se trata de atinarle al primer psíquico cosa que termina sucediendo tremenda suerte y justo antes de que pueda lanzar el segundo psíquico nosotros tenemos un par de planchas para debuffear todo lo que sea posible al Medichamp le bajamos el ataque en 3 oportunidades nos va a pegar todavía super eficaz pero lo aguantamos lo soportamos y contra Electrodex llegando al mismo tiempo no perdemos prioridad conectamos la plancha no solo le hacemos un daño bárbaro sino también hacemos que desperdicie toda la energía que tenía acumulada a la Momola ya puede barrer con lo que queda y nos llevamos la segunda victoria tercer combate buen lead Charizard contra la Momola pero aquí se viene uno de los señores problemas que tiene el team Slowbro el básico de confusión pega durísimo a la Momola no tiene nada para pegarle siquiera neutro el Psíquico la Hidrobomba la Ventisca todo es resistido y área 2 ok es bicho contra Slowbro o Psíquico pero área 2 gente también es veneno y repito el básico de confusión de los Slow está durísimo me cubrió además las dos Fuerza Lunar pude haber lanzado la Psicocarga pero quería ver si podía sobrevivir el básico y llegar a una tercera Fuerza Lunar no, no fue posible metemos a Lomomola y ni modo perdemos el lead todavía estaba pensando a ver Chances y el área 2 se nos llega a potenciar con el Veneno X todavía podemos hacer algo no solo hacerle frente a Charizard sino al último coge que le quede al oponente es guardarle el último escudito a nuestra arañita pero oh sorpresa Slowking la doble Slow agarramos y decimos patitas pa' que las queremos vámonos de aquí tú no me ganas yo te dejo ganar y pasamos al siguiente match si de por sí el team es muy fragilón a un Slow ahora a dos imposible ganar vámonos a cuarto combate a Lomomola contra área 2 otro lead o algo no sé neutro me va a estar molestando el área 2 lanzándome esas planchas al menos ya le bajamos un escudo y yo no voy a cubrir para nada a Lomomola verán que podemos tanquear incluso hasta tres movimientos del área 2 pensaba que ya se podía ir a full Veneno X siempre no vuelve a lanzar la plancha y contando a la perfección nuestro rival se da cuenta de que ya habíamos llegado al psíquico y ahora sí nos avienta el Veneno X para ahorrar energía debilitar a Lomomola entramos con el área 2 para jugar al Mirror Match nos lanza Veneno X no se potencia y sé muy bien que posiblemente este área 2 pierda prioridad porque tiene cero de ataque so lanzamos un justo un básico antes de que llegue a otro Veneno X va a meter a Sikin me voy directamente por la plancha ya le quitamos más o menos mitad de vida no sabía quien ganaba prioridad yo lancé el Veneno X así como llegué gente no quería arriesgar hacerle todo el daño que fuera posible al Sikin dejamos pasar el movimiento viento hielo lo aguantamos quería farmear con el Silvion y ahora tenemos a Lomomola en el backline aunque aquí aquí hay que aclarar yo cuento con dos escudos el rival solo con uno además ya se tragó la fuerza lunar cubrimos el Psíquico solo esperando que no nos baje la defensa porque de por sí la cascada es igual que la confusión le duele muchísimo a Silvion Psicocarga mugre a Lomomola todavía no estaba rango de la misma segunda Psicocarga ya la cubre estoy volteando a ver la ventanita del reloj la ventanita del cambio y a Lomomola se despide con todas fue energía último combate que lamentablemente el celular lo empezó a grabar algo tarde yo solo les resumo el lead es Macargo nos hicieron el cambio a Lomomola le había apretado la fuerza lunar después una Psicocarga y todavía no lo he bajado por fin ya nos da su primer escudo yo le voy a dar el último porque ya me había lanzado un Psíquico o sea yo tenía que sí o sí conservar el cambio porque tremendo lead tenemos el Macargo débil por 4 a los ataques agua significa que la cascada le va a doler una barbaridad lo va a borrar del mapa regresamos con a Lomomola ahí va a lanzar una Roca afilada y suponiendo que iba a ser el cambio inmediato yo también lo realizo a ciegas para que el Pokémon que entrara no me llevara básico de ventaja lanzamos la plancha Milotic volvemos a tener la estrategia doble agua pero contrario al primer combate no es League no en Elite sino ya lo vieron Macargo lanzamos la segunda plancha a ver si Milotic ya nos da el escudillo hay que tener cuidado si tiene hiperrayo podremos estar en problemas pero área 2 nos dice tranquilización Wachito Calmantes Montes por favor yo me encargo de todo llegamos a dos planchas a un Veneno X bajamos al Milotic y Macargo ya no tenía absolutamente nada por hacer el oponente prefiere rendirse y con eso hemos asegurado subir de rango precisamente a rango experto con una chulada de 4 a 1 tremendo equipo nos compartió Weissarsen que es muy complicado vaya a ver el video quizá y sí quizá y no igual dudo que le vaya a entender al español y más que nada al español del Juanchito que no no es el mejor evidentemente jeje de todas formas el Twitter de Weissarsen lo estarán encontrando en la descripción de este video pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima